Un grupo de 50 campesinos de finca Santa Rita Miramar de San Pablo efectuaron una manifestación pacífica en la cabecera departamental de San Marcos, donde exigieron la renuncia del director de fondo de tierra, debido a que los han señalado de usurpar la propiedad. El gustado de la gente es de que nosotros tenemos una demanda laboral sobre la finca Santa Rita Miramar, y en eso oímos un campo apagado que el señor Axel López, de Asuntos Agrarios de la ciudad capital, estaba involucrado en estos asuntos, y nosotros lo que queremos es que el pueblo pida, de que pedimos la renuncia del señor Axel, porque no sé por qué tan interesable de la finca, nosotros tenemos ya hace años trabajar en la finca Santa Rita Miramar, porque nosotros ya la decisión del pueblo que ya tomó, los trabajadores de la finca, y directamente en anunciar la Axel, directamente a la CC, al Ministerio Público de la capital. El conflicto agrario se ha elevado a instancias legales, donde se tiene una demanda por la falta de salarios desde hace nueve años. Está involucrado el alcalde municipal de San Pablo, que es Jorge Mario Valdonado, también él, también ponemos la denuncia de él, que ya no queremos también él, de que esté vendiendo las tierras, compró una parte de la finca Santa Rita Miramar, y nosotros estamos molestos, ¿dónde trajo ese dinero para comprar esa finca? Pues nosotros como campesinos, pues nosotros queremos las tierras, pues, porque somos pobres y por eso nos queremos, pues, y queremos que se retiren a estas personas que nos hacen daño a cada uno de nosotros. Los inconformes esperan que las autoridades accedan a las peticiones de este grupo campesino, ya que desde hace varios años los propietarios de la finca no les han cancelado los salarios atrasados. No importa para 4 News, Erick Sifuentes.